Ellos siempre toman medidas que desfavorecen al pueblo, que dificultan más la vida diaria de la gente. Pero nunca habíamos visto que hicieran tantas cosas al mismo tiempo que tuvieran ese impacto. La Western regresa a Cuba, pero con dos peculiaridades. Exacto. Una es que solamente se puede hacer transferencias hacia una cuenta bancaria. No te dan el cash. Y la otra es que solo va a funcionar desde Miami. Solamente es a través de esa cuenta bancaria. Y una de las razones por las que Donald Trump justamente tiró abajo esta complicidad de la Western Union con los castristas, porque además recordemos que las remesas son un sistema de lavado de dinero. O sea, esto no puede seguir operando ahí dentro de Cuba porque este tiene un sistema discriminatorio. Pero tú no puedas tener tu cash directamente, que tenga que pasar por esas estructuras del castrimbo obligado. O sea, que esa idea de que las remesas ayudan al pueblo cubano sin tocar a las estructuras militares del país es una mentira. ¿Te acuerdas que te dije? Esto me parece un golpe a las agencias de dinero informales que hay. Esto me parece que es un límite para esas transferencias que están usando las agencias informales. Esas sí no pasan por el régimen porque juegan con el dinero que está dentro de Cuba y las remesas se quedan fuera de Cuba. ¿Cómo funciona esto? Si tú quieres ahorrar dinero o hacer una cuenta fuera de Cuba, usted contacta con una agencia y usted dice, mira, yo tengo 10 mil dólares en Cuba guardados bajo un colchón o cinco mil o tres mil y yo te doy aquí el dinero y tú me lo pones allá en Estados Unidos. Entonces, cuando tú quieres mandar un dinerito a tu familia, pues tú hablas con la agencia aquí, la agencia aquí. Tú le pagas el dinero por CELES y te cobra, por supuesto, una comisión. La persona que hace todo esto gana un dinero en el rejuego, pero el dinero, el régimen no lo ve. No, no. Porque allá se entrega cash o se transfiere de una cuenta a la otra, que es un dinero que está allí, o sea, no es fresco. Y el dinero en realidad se transporta hacia acá sin pasar por el régimen, porque se deposita acá. Pienso que ellos están atacando eso porque están en las últimas, sin dinero. Ellos están sin efectivos, sin liquidez. ¡Gracias!